Aquí en el centro de Covington Virginia A ver si se ve que está bien Virginia Amores Ay el amor Esa es la casa Tu tienes un cinturón Adiós Adiós ¿Qué es lo que pasa? Quiero más. Un bonito puerta. Allá está el tren. Qué bonito. ¿Qué onda, vato? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Andas? ¿Qué es ganancia? Sí. Ya está lista para Halloween. Pues, uno les llama un día en el Halloween, otro le dicen el día de la cosecha. La ciudad mágica. Aquí venden joyas. Jollas finas. Y ahora no va a lo dañar. Un poquito. Bueno, le dijo la mula frena. Donde ella pasé agua, todo está bueno. Ya le voy. Vale. Yo. C어서 Yeah.